Famosos regresan a Televisora sin querer queriendo. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da un gusto enorme recibirte. Es domingo, domingo familiar, domingo de Netflix, domingo de YouTube, domingo de apapacharte, domingo de trabajar. Bueno, pues también hay que echarle ganas. Bienvenidos, vamos con la información de lo que está pasando en el mundo de los espectáculos. E iniciamos con este tema. Fíjense que los famosos recientemente ya no están ocultando a sus bebés. ¿Se acuerdan que en los últimos, que eran unos cinco años, empezaron a ocultar? O sea, nacía tal bebé y entonces nadie lo podía fotografiar y no aparecía hasta que en una revista, póngatela, aparecía. Quiere decir que pues estaba apagada la noticia. Pero en las últimas semanas, yo no sé si la crisis editorial que se vive, pues ha llevado a que a las revistas ya no les interesa andar fotografiando a los bebés en exclusiva. Porque las últimas semanas, los bebés que han nacido, como los que vamos a ver en la pantalla, justamente, pues ninguno de ellos lo han escondido. Y lo han puesto ahí en las redes sociales al minuto. Estoy hablando, por ejemplo, de Ingrid Mars, que la estamos viendo justo en la pantalla, que ya tuvo a su bebé. Y que también no escondió y que la exclusiva, pues no se la llevó más que el Instagram. Surya Vega. Surya Vega y Alberto Guerra también tuvieron a su bebé. Y también las imágenes salieron inmediatamente en plataformas digitales. ¿Y qué me dicen de Joy? Del dueto Jessy y Joy. Que justamente hace algunas semanas se había molestado con la revista ¿Quién? Y con Maxine Goodside por haber publicado la información, pues que en ese momento era errónea, porque habían dicho que ella estaba embarazada, pero la embarazada era su mujer. Pero bueno, tampoco vendió la exclusiva y aquí definitivamente hay crisis editorial. Yo creo que ya no hay presupuesto para andarle pagando a los nacimientos de chamacos. Ya solo van a pagar algunas notas exclusivas. ¿Por qué? Pues al menos, por ejemplo, Ferdinando Valencia también publicó una nota primero en Instagram y luego salió en la revista Hola. Verónica Castro fue espiada por el gobierno de José López Portillo. La nota está tremenda, tremenda. Y es que resulta que el gobierno del expresidente José López Portillo espió y siguió con detalle a través de la Dirección Federal de Seguridad. La actividad política de la actriz Verónica Castro en el otoño de 1978, cuando ésta compitió para ser candidata federal suplente para una diputación por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el entonces Distrito Federal. Y buscó obtener el apoyo de la comunidad homosexual y artística nacional. En el expediente que hizo la DFS, antecesora del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, se detalla cómo agentes del organismo de inteligencia se infiltraron en reuniones con simpatizantes, así como en conferencias de prensa que la también cantante y conductora realizó en búsqueda de ganar un lugar como diputada suplente del tricolor. Los documentos, localizados en una de las galeras del Archivo General de la Nación, a las cuales tuvo acceso en exclusiva El Universal, muestran esta etapa poco conocida de la vida de la llamada reina de telenovelas mexicanas, propaganda en la Zona Rosa. El primer reporte está fechado el 27 de noviembre del 78, en que un agente informaba que en la Zona Rosa, lugar de reunión de la comunidad LGBT en la capital mexicana, principalmente en la calle de Baja California, esquina con Chilpancingo, dentro de un centro nocturno denominado Balú, donde se dan cita a homosexuales, se repartía la siguiente propaganda. Víctor Amezcua para diputado, Verónica Castro para diputada suplente, por los derechos de los homosexuales. En el siguiente documento se detalla que algunas de las consignas de esta plataforma electoral indicaba una persona sola no puede, yo puse la primera piedra, ayúdame a terminar la construcción. Y es que ahora, pues, con este gobierno de Morena, se han destapado muchos de estos secretos, de estos famosos políticos, conductores de televisión, actores, cantantes como Juan Gabriel, que fueron vigilados en su momento por gobiernos. ¿Qué tal? Próximo domingo 9 de junio se estrena el programa Mexicana Universal. Después de muchos rumores de que si lo hacían o no lo hacían, de que si Lupe Jones, que si no sé qué, que si tú las traes. Bueno, finalmente Mexicana Universal sí tendrá su espacio y será conducido, aunque ustedes no lo crean, por Brandon Peniche. Y digo que aunque ustedes no lo crean, porque la anterior versión no lo hizo bien, lo señalamos, lo dijimos, pero bueno, parece que en Azteca están aferrados a posicionar a Brandon como conductor. Ahora que se pregunten por qué le venga la alegría ha bajado tanto. En parte, por ahí va. Pues bueno, Mexicana Universal, próximo 9 de junio se estrena por Azteca 1. Bueno, un cantante vivió el oso de su vida esta semana. Estoy hablando de Anuel AA. Vivió un momento incómodo en medio de su último concierto en El Salvador a causa de un error que no le perdonaron los asistentes a su show. Todo ocurrió cuando el cantante quiso subir el ánimo de su público al invitarlos a desatar su euforia. En ese momento, el artista molestó a sus fans al confundir a El Salvador con Guatemala. Yo quiero un grito de todos los que están orgullosos de ser aquí de Guatemala, decía a través de su participación. Y en ese momento, los asistentes al concierto comenzaron a buchear al novio de Karol Jim. Y hasta llegaron a lanzar insultos en su contra por culpa de la equivocación que tuvo. La verdad es que, pues sí, hay que ubicarse. Yo entiendo estas giras como la que se está aventando Carlos Rivera, que son giras maratónicas y que pasan de una ciudad a otra y que pasan de un país a otro. Lleva a que justamente estos cantantes se equivoquen. Pero pues hay que tener cuidado, por favor. Pero bueno, así las cosas. ¿Se acuerdan que hace algunos días publicamos en exclusiva que el actor Carlos Miguel, conocido por hacer el personaje de Poncho en la telenovela de los noventas Volver a Empezar, estaba vendiendo tacos en el metro Chabacano? Pues bueno, a partir de ahí, algunos otros medios en Nueva York, Honduras y en todo México retomaron la información que aquí se dio. Incluso programas de televisión lo han entrevistado. Esto llevó a Carmen Salinas, justamente a Carmelita Salinas, a ofrecerle su ayuda. Y es que a través también de una de las entrevistas que dio Carlos Miguel, pues ahí nos compartió que tiene un problema con su dentadura debido a que fue secuestrado. Fue secuestrado, le quitaron todo su patrimonio, pero aparte físicamente le afectaron. Y eso ha llevado a que no pueda conseguir oportunidades laborales. Es por eso que hoy, pues tiene que recurrir a no trabajar justamente en lo que más le gusta, que es la actuación. Y recurrir a hacer cuestiones de vender tacos, de vender bufandas en el Estadio Azteca. Toda la información que nosotros le dimos aquí. Ahora, Carmen Salinas le ha ofrecido su ayuda justamente para que él pueda recuperar su rostro como actor, que además es un instrumento muy importante. Eso también hay que recordar. El gran instrumento del actor es su cara. Por lo tanto, sí es complicado el que él no pueda actuar porque no tiene una parte de la dentadura, etc. Ahora, Carmen Salinas le ofrece su ayuda y por supuesto, él ya la ha aceptado. Así que a lo mejor próximamente lo veremos en televisión. Y esto, pues la verdad es que en parte es por ustedes, por esta comunidad poderosa. Porque gracias a que ustedes justamente ven estos videos y comparten los videos y todo, se volvió súper viral y se volvió una nota que retomaron en todos lados. Y miren hasta dónde llegó la ayuda. Así que, pues esta comunidad, quieran o no, es diferente y es punto. Y aparte de otras comunidades en YouTube. Gracias a ustedes, de verdad. Vámonos con otro tema porque resulta que hay conductores que regresan a una televisora sin querer queriendo. Y es que hubo dos conductores de Univision que en su momento fueron despedidos de muy mala manera, pero que ahora están regresando a Univision. Estoy hablando de William Valdés y Orlando Segura. Regresan a la cadena ahora que finalmente después de que les habían cerrado las puertas. Y es que en el 2018 quedó marcado en la vida de Orlando Segura, ya que a comienzos de ese año salió de Despierta América, en donde presentaba la sección Código Segura. En aquella ocasión, los fans de Orlando se volcaron en muestras de apoyo al presentador. No sé por qué despiden a los mejores. Fíjense que su canal va a ser de mal en peor, te extraño. Eran algunos de los mensajes que le llegaban a través de plataformas digitales. Pero lo mismo pasó con William Valdés, quien ha aceptado públicamente haber perdido piso. Y luego lo comentó él a través de su canal de YouTube. Sin embargo, el destino pues les dio la vuelta de manera positiva, ya que tanto William como Segura están ahora en el programa hoy. Y el programa hoy ya regresó a la cadena Univision. ¿Se acuerdan que lo habían sacado? Pues bueno, a partir de esta semana, el programa hoy ya se puede ver de dos a una centro en Univision. Y ahí participan justamente estos dos conductores. Así que miren, sin querer, queriendo. Y es que yo siempre lo he dicho. La vida da tantas vueltas que hay que pensar en portarse mal con los demás. Porque tarde o temprano nos podemos encontrar en cualquier rubro. Pero bueno, aquí una muestra a través de la televisión. Como siempre, muchísimas gracias por estar en contacto, en comunicación conmigo. Te invito a seguirme a través de mi Instagram, que ahí no paramos. Ahí siempre tenemos notas diferentes de las que no subimos a YouTube. Y te veo mañana lunes. Mañana lunes arrancamos semana con toda la actitud y con mucha información. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!